La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano para poderla cruzar. Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar. Valores muy firmes para la hacienda gorda, para este remate de Ariel Sainz en instalaciones de la sociedad rural. Estos son los testimonios y las notas. La idea cuando se publicitaba el remate era 800 cabezas, que realmente ayer a media mañana estábamos muy por debajo por la inclemencia del tiempo. Y gracias a Dios empezamos, como siempre digo, con todo el equipo de colaboradores a llamar a gente que por ahí tenía un poco más de salida a la ruta, los filos que están más cercanos. Y bueno, pudimos compensar todo el faltante porque nos han quedado fáciles 170, 180 cabezas sin venir. Entonces por ahí compensamos con otros productores. Y sí, casi casi anduvimos en las 800 cabezas y un encierro espectacular. Y creo bastante único porque está lloviendo en todos lados. Tengo entendido que las ferias de la semana están a punto de suspenderse, Gabriel. Ahora, Ariel, lo que ciego que caracteriza estos encierros en la rural de Río Cuarto a través de tu casa asesinataria, diría yo, es la calidad. La calidad de lo embretado y de lo vendido. Sí, sin ninguna duda. Hoy quedó reflejado nuevamente la calidad. Ayer veíamos con el grupo que tenemos de trabajo la cantidad de productores que nos remitieron. Porque no es que acá vas a encontrar dos o tres jaulas de un mismo filo ni nada por el estilo. Diversidad de productores y la calidad no afloja. Es realmente excepcional y hoy tuvimos la participación de nuevos compradores. Así que la verdad, un inicio de año en el sentido de remate, que es el primero, es realmente excepcional para nosotros. Ariel, vamos a dar un poquito un pantallazo de los números de la venta de hoy. Mira, fue muy marcado la hacienda liviana que hoy está faltando en el mercado. Hoy hay exceso de oferta, pero lo liviano especial no está tan ofrecido, Gabriel. Entonces, cuando aparecían esos lotes de 300 a 330 kilos, superó valgadamente los 19 pesos. Y bueno, hubo lotes de 20 con 20 puntualmente, que bueno, realmente, bueno, excepcional. Creo que es todo un récord para nuestra zona. En línea ya se estaban marcando esos precios y bueno, hoy seguramente la inclemencia y el tiempo ayudaron. Pero creo que el gordo tiende a afirmarse, Gabriel. Ahora, lo general. Ahí creo que se vio un poquito el aumento con respecto ya no más a la semana pasada. Se vieron precios generales de 18 pesos. Sí, sí, nada, nada hizo por debajo, Gabriel. Salvo una vaquillona muy pesada de 4.40, que anduvo en 17.60, 17.80, que bueno, un poco es la mercadería que hoy está teniendo poco mercado. Pero después sí, vos viste vender novillos de 400 kilos, 4.20, todos entre 18.40, 18.50, hasta 18.80 algunos. Así que realmente, repito, la hacienda tiende a afirmarse, pero quizás hoy ayudó el tiempo. No quiero tampoco por eso marcar estos precios en el futuro, pero se va a afirmar, Gabriel. Se va a afirmar, vos sabés que hay muchos analistas que lo están afirmando, lo están diciendo ya, habrá seguramente algunos indicativos, tal vez algo traccione este arreglo que se ha hecho con China, o tal vez a lo mejor un poco de salida que han tenido los feedlots en estos últimos meses, y es posible que así sea, ¿cómo lo ves vos? ¿Viste cómo somos nosotros después de tantas idas y vueltas en el tema ganadero? Si hay una confirmación real y pasa los hechos de que se pueda exportar lo que se está hablando, bueno, sin ninguna duda de que sería algo trascendente y muy importante. Y más allá de eso, el gordo tiende a afirmarse, más allá de eso, repito, porque hoy me parece que algo está empezando a aflojar la salida, y porque creo que mucha gente está, como lo hablamos, lo ves pasado con vos, sigue volcándose a la ganadería, entonces por ahí produce cada vez más y mejor, es decir, el mercado quiere algo puntual, que es en cuanto a kilo, calidad, tipificación, y el productor hoy se lo está atorgando, por eso creo que se está afirmando también, ¿no? Así que, bueno, optimista porque está saliendo a empezar el punto de inicio de Zafra, ¿viste? Estamos todos esperando, para ver dónde se sitúa el valor de la invernada, porque no se acomodó todo lo que se decía, y todo lo contrario, más con estas lluvias y demás, yo creo que tiende a seguir animada, Gabriel. El próximo compromiso de Sanz será aquí el 9 de marzo, en un día como hoy, 9 de febrero, será el 9 de marzo. Exactamente, segundos lunes de cada mes, el lunes 9 de marzo, con haciendas generales, y bueno, obviamente siempre invitándolo a todos los productores, por ahí el otro día me visita y me dice, no, a tu remate hay que ir con muy bueno, un poco lo que decís vos, que hay una tendencia, y todo lo contrario, un remate es de hacienda general, pero bueno, están las puertas abiertas para quien quiera arrimarse, y conocer cómo trabajamos, porque esto es del peso justo, que es nuestra cartelera, digamos, de presentación, está dando muy buenos resultados, el hecho de vender la hacienda con el desvaste correspondiente, hace que tanto vendedor como comprador, hagan negocios mucho más claros, ¿no? Ahora lo decimos siempre, Ariel, creo que vale la pena ser bueno, hoy el productor Marco Giorgi, amigo nuestro, ha vendido también con precios, diría, a tope, ¿no? Porque donde está la calidad, ahí salta la oferta también. Sí, sin ninguna duda, bueno, Marco, como muchos otros productores, hace un tipo de novio realmente excepcional, porque combina quilaje, ternero, porque es nueva la hacienda, y una gordura adecuada, ¿viste? Entonces realmente eso, y se paga, se busca, sin ninguna duda. Bien, Ariel, no sé si querés decirle algo a los productores ganaderos que miran palabra rural. No, no, como siempre, este inicio de año, vos sabés que siempre lo optimismo que todos tenemos, pero yo creo que estamos ante un año un poco difícil, pero no solamente en el aspecto agrícola-ganadero, creo que a nivel país es un año difícil, que hay que sortearlo, pero se vienen muy buenos tiempos para la ganadería, Gabriel, de hecho estos valores yo creo que el productor anda con otra cara, las lluvias estas han ayudado significativamente los campos, se va a comprar mucho ternero liviano, los fildos están esperando que se adecue el número para reponer más, así que yo creo que viene un futuro con bastante hacienda este Gabriel, si Dios quiere. Bien amigos, y así llegamos al final de esta edición, gracias por acompañarnos, será entonces hasta el próximo Palabra Rural.